Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lucas y bueno, nada, hoy vamos a estar reaccionando un tema que me recomendó Alan Romero Alan, gracias por el comentario, por la buena onda vamos a estar recibiendo los Lingeras Club o algo así, crew, bailan no lo conozco, no conozco la banda, no tengo idea de nada pero bueno, supongo que será más o menos el palo del rap nada gente, como siempre les digo no se olviden de suscribirse, de dejar like, de comentar por acá tienen mis redes sociales, para que vayan, sigan, me hablen me sigan recomendando temas como este tema o cualquier otro tema los que sí les voy a recomendar que vayan a ver la última reacción de Cancerbero, la tienen por acá terrible tema, terrible terrible, la verdad zarpado y bueno, nada gente, vamos a ver lo que voy a hacer el video y bueno gente, vamos los Lingeras ah no, yo le dije los Lingeras Lingeras Crew bailan un saludo para Alan Gómez era de Formosa, ¿no? Formosa, creo que sí un abrazo, un abrazo grande Alan vamos a ver qué me recomendaste mamá, es de cara dura estar triste después de lo que chocha de la vida hiciste sé que hoy no soy quien vos quisiste pero estamos a mano yo quise que fueses una buena madre y no lo fuiste hay maneras sutiles de utilizar la fuerza bruta sabes viejo ya no me digas que obtuve el mismo cariño que mis hermanos que mi complejo de inferioridad tan lejos de opinar lo mismo hijo de puta bueno el tema este tiene bastante insulto se ve que habla de un de un pibe que no la pasó bien en la infancia ni con el padre ni con la madre fumando porro echarle enojo y quien ni se quejó cuando el psiquiatra me drogó hasta las orejas ya son tojos compartir la sangre con ustedes da vergüenza ajena por eso más de una vez analicé cortarme las venas no sé cómo sentirme cómo discernir los saludos en el día de mi cumpleaños si suena afectuoso pa' que siga firme vos quieren festejar que estoy un año más cerca de morirme buenísimo boludo no quieren festejar que estoy un año más cerca de morirme vos quieren festejar que estoy un año más cerca de morirme servime más café y es que ya no hay buena fe ya no hay quien zafe la verdad es que solo me fío a que si quiero cariños pasajeros sabiendo que me los van a echar en cara me voy para el puterío y quiero dos trenes de loca en poesía este chabón también dice dice muchas frases y son verdad boludo cariños pasajeros sabiendo nunca en mi vida escuché esto boludo y el chabón es argentino a que si quiero cariños pasajeros sabiendo que me los van a echar en cara me voy para el puterío y quiero dos trenes de loca en poesía que provocan para olvidar que quisieron joderme pinchando mis globos dejando en mi cuerpo vudú cuanta aguja había pero se olvidaron de coserme la boca dicen que la venganza nunca es buena dicen que mata el alma y la envenena o no nena y que es un plato que se sirve frío sabelo las malas lenguas también dicen que tiene gusto a crema del cielo no llego a la heine que ni que no dejo de pensar en verde ni en deber beber de verdad necesito un cambio urgente pero otra vez se fue día jugando con el espejo al que se ríe primero pierde me estoy cogiendo a la que no amo y a la que amo se la está cogiendo otro te amo y no quiero cagarte pero tampoco soy uuuuh boludo y no quiero cagarte pero tampoco soy la única ruta que quiero transitar en mi moto sangre mierda y escupidas en el inodoro hambre hierbas y metidas mientras me chunclor un guento en las escobas pensás que soy un asco y eso que no el viste el lugar de donde salen mis trovas no encuentro las en boba y a veces hasta un chiste malo que le vamos a hacer son rameras en la amargura de un viva la pepa estuve en el ojo del huracán y no hice alucinar a mi manera cuando me canso voy a donde nadie interfiere a donde habita un nene al que creía el muerto pero no ya va jalando poxy run en plaza mis hereres capando de la fría y que nadie se entere que su novia es una hada ella le fascina la merca ella labura en un puti club a un par de cuadras cerca no, 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 no es fuerte es fuerte el tema porque habla totalmente de la realidad yo lo veo todos los días yo trabajo en capital y lo veo todos los días lo que él está contando es totalmente cierto está contando de la pobreza lo mal que se ve y a veces la deben pasar los niños chicos en la calle esto es una realidad normal en la Argentina nadie se entere que su novia es una hada ella le fascina la merca ella labura en un puti club a un par de cuadras cerca ya le gusta a quien con derecho a la cela pero se pintan los labios del color que le gusta a la clientela ella también sin noticias de él y a la hora del primer coger nunca llegaron los relojes ella estuvo deshojando margarita se casó se tomó uno margarita y se fue pa' que la deshojen baila las hadas bailan las hadas y las brujas bailan yo las vi empollerita y saco salto y como el mar se escribo sin parar para no pegarme un tiro el porro huella pide paraguas pa' comer y reviro mis sesos si los excesos se quieren y quieren excel su sexo fumado ya no puedo distinguir si esta bien o mal que no pueda completar 24 horas sin estar drogado ya no puedo distinguir si esta bien o mal que no pueda completar 24 horas viven a vete un deseo de socorro al agua aguantando nervios de perseguido como quien perpetra funciona dicen que funciona pero tengo la leve sospecha de que el mar no entendió mi letra que intente con cristo intenté contactarme con su viejo pero solo tira el visto el otro dijo hijo de te pan comí la línea que separaba a lo bello de lo macabro me la tomé ella ligera como pluma pieza como tabla y en el habla tiene como un ton que hace track sin tacto pero si quedar intacto entramos con tacto carnal en pleno plano atrás acordar a ella cuando éramos la dama y el vago si pudiese elegir un placer para llevarme al otro lado estaría entre la sensación de penetrarte y la cara de atorranta que pones cuando lo hago hay un cascote en mi zapato y con los ruidos de mi panza real sonó no hubo verdeces ando descaso sobre los cristales de un roto portarretrato de lo que fue una familia feliz y en baila las hadas bailan las hadas y las brujas bailan yo la vi en pollerita y tacos altos muevese lo mas sin su mano una lata despide bailan las hadas bailan las hadas y las brujas bailan yo la vi en pollerita y tacos altos Que es acomodable Y yo siento que a veces necesitan bastante apoyo No dejarlos solos A veces este muchacho tiene que dejarlo solo Y nada, expresa toda su rabia escribiendo Buen tema, buen tema Nunca había escuchado a los Luchera Club Y nada, esa fue la reacción gente Como siempre les digo No se olviden de suscribirse, de dejar like, de comentar Que por acá les dejo lo que son los más videos Para que vayan a verlo, ver alguno Tienen más videos de reacciones de Can Trevero Voy a estar reaccionando a la semifinal de la Copa América Y voy a tratar de hacer lo posible también para la Eurocopa Que no pude reaccionar a ninguno Pero bueno, se me confió con el laburo Pero bueno gente, nada, eso fue el video de hoy Nos estamos viendo en el próximo video Chau chau